Y Ecuador buscará un acercamiento con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional para mediar en la obtención de un acuerdo de paz con el gobierno del vecino país. Así lo aseguró el canciller de la República, Guillaume Lom. El Ecuador presidente sigue además involucrado en esto de las negociaciones de paz con el otro grupo guerrillero, el ELN. Y bueno, estamos seguros de que pronto tendremos noticias muy importantes, positivas, sobre la organización de la primera mesa de diálogo con el ELN en Quito, Ecuador. Así que nosotros seguimos con el mismo optimismo, vamos a lograr la paz en Colombia, en América Latina. El último conflicto armado en nuestra América tiene que ser derrotado.